Bienvenidos, continuamos con la historia Que chico, que chico Esos comentarios que hace Nati Nati le dice Jaja, la lección del día Nunca ayudes a nadie Por lo menos es lo que aprendió el nenito Eso aprendió El nenito ayer Nati le dice, jaja, es que Son así de disimulados Guácala Por acá está John con su John de la rena René Por ahí tiene muchos Chones de iguales Pero es que cuando uno Por más que se haya comprado por docena No vienen todos iguales Cambia el color aunque sea Por ahí son los de la suerte Animadores perezosos que no le cambiaron el color No le cambiaron los chones Yo quiero salir de mi habitación, no puedo Y no, estás en chones Ah, cierto? Por lo menos que la abuela no se entere Que llevas una semana con los mismos Es que abuela, si me haces lavar la ropa Solo me quedaron estos ¿Es esto o nada? Listo, nos vestimos Qué rápido Sí, se parece a Matthew ¿Viste? Steven Pero no tiene capucha ¿Tampoco esta? Sí, no es que tiene capucha Ah, no Lo que tiene adentro Tiene capucha No, pero viste es que es igual Es amarillo y adentro marrón Sí, solo le falta dibujito de Minion No tiene dibujito de Minion Por ahora Si lo voy a abordar Un domingo Bueno Supongo que no estarán de vuelta Por al menos dos horas Buenos días, dormilones Los dejamos ir durmiendo hoy Mientras vamos a la iglesia A rezar por nuestros pecados y los suyos Regresamos al mediodía para el almuerzo Nos vemos en un ratito Con amor, su abuelita y abuelito Apójate el árbol de Navidad Quedó perfecto Buen trabajo, chicos Gracias por ordenar un poco Ah, no dijo lo de los pecados Yo me lo había creído Los sucios pecados Ah, mira ¿Puedo salir o puedo agarrar la compu? Creo, ¿eh? Oh, la compu Pero las reglas dicen nada De compu, ni internet, ni nada Sí, voy a ver ¿Y qué va a hacer? ¿Va a meter mano? Steven fue tan locos en nosotros Salimos, ¿eh? Me encantaría estar en un lugar con tanta nieve ¡Ay, Santa! Se quedó en el tejado Me encantan esos Los muñequitos que ponen así Pues vamos por nuestro hermanito ¿Esta es nuestra casa? Hasta tiene un letrero de Merry Christmas Dios mío ¿No se les echa a perder estos foquitos afuera en la nieve? ¿Por qué el frío no les afectará? Supongo que... Yo pienso que si vamos a ir a la casa del vecino No vamos a ir por la parte de adelante No vamos a ir por la parte de atrás Pero es que no hay nadie Eso es agua ¿Alguien estaba tarareando? ¿Qué diferencia, no? Uy, un montón de chatarra ¿Qué diferencia una casa de la otra? Un montón de chatarra Ah, mira, es una casita El fuerte Yo me hacía mis fuertes debajo de la mesa de comer Pero siempre me rajaban ¡Fuera! No puedes tocar la puerta, vas a entrar de golpe Yo estoy con la cara de Sean Genial, ¿qué le vas a decir ahora? Ay, no sé Es que irresponsable, le vas a decir a Lenito que no lo conoces Bueno, eso es bastante cool, Chris Así que eres como un superhéroe Soy Capitán Spirit Puedo abrir cualquier cosa a mi voluntad Pero esa es mi identidad secreta Así que no puedes decirle a nadie Oh, puedo mantener un secreto Capitán Spirit Ahora eres un miembro oficial de la squadra de Spirit Si nos dañamos Yo te desinocro No, solo chico Oh, sí, necesitamos un... Team Signal Totalmente Un saludo secreto Super Wolf ¿Cuál es tu super nombre, Sean? Super nombre Yo lo voy a matar Silver Runner Diablo Loco Profesor Díaz El Díazblo El Díazblo Loco ¿Por qué el Díazblo? Porque no pueden decir la palabra Diablo Ah, porque son Díaz Ah, cierto Pro Díaz Díazblo Loco Profesor Díaz Es el Ruler Me gusta el Díazblo Loco Es que si no le sigo el juego al otro niño Va... Bueno, le rompa sus sueños Es que romperle sus sueños Me gusta el Díazblo Loco I don't know Something cool like El Díazblo Loco Loco Sounds like a supervillain's name But... Okay Okay, guys, I think we're ready to roll Propuesta va afuera Uh, excuse me Oh, yeah, sí, lo va a mostrar al... ¿Quién eres? Soy Sean Oh, yeah, sorry, man You're here for Daniel Hey, let's make it official I'm Charles Erickson Nice to meet you Hope you know that Daniel and Chris are a dangerous team We better watch out Or they're gonna take over the world Yeah They share a lot of things As thick as thieves Can we go get the Christmas tree now? We're both ready to fly Yes, yes, yes The team has been waiting too long You should come along too There's nothing going on over here Yes Can't wait to see all the decorations And Sean We could buy Christmas presents for Grandma and Grandpa No quiero ir Vamos a ir con mucha gente Con nuestras caritas tan reconocibles Oh, en serio Y bueno, se preocuparan Well, no worries if we leave the house And remember You still have to get better, Daniel Sean Come on Why do you always have to be a party trooper? Saca la chanclación, saca la It's the first time I've been out for days We won't be gone for long The market's only a few miles away Anyway, they'll be at the service for at least another hour Yeah, Sean I can show Daniel around You can come with us Please say yes Please 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 No, Sean, no No, Sean, no No, Sean, no No, Sean So let's go Yes Yeah See Dangerous Okay, team I need time out to clean up the back seat We're going to have to do it Oh Ah Can I use the bathroom? Of course Oh, you'll see my comic books I'm glad you're coming too Hey, you want to see my toys? Oh Score That's the new hot dog, man Since you're a new member of the team You have to know everybody These are Captain Spear's friends And his enemies Dude That's pretty cool Can you guess who are the good guys and the villains? Let's see Okay How did I do? Not bad You're almost right It was a bit tricky Okay Let me introduce them to you This is Team Spirit The good guys There's the forest warrior Power bear More T-Rex And Sky Pirate So Who are the bad guys? That's Noctarius And the shark stinger There's also Snowmancer But he's out in the garden But they're all working for Mantroid Who's the real supervillain So Where is he? Hiding out on his evil planet Waiting for me But Captain Spear and Superwolf Will make sure he doesn't hurt anyone Yeah Strength in numbers Sounds like Mantroid is in trouble Just wait until he sees what Captain Spirit can do now Yeah About that Aren't you afraid? Maybe It's not a good idea to disclose all your powers like this That Mantroid guy could be Watching you You know? Even better So he'll know he better stay away from us Anyway You shouldn't let anyone know about this Not even your father I'm definitely not telling dad I don't want to freak him out He's worried about other stuff anyway Chris It's None of my business But Are you and your dad okay? Uh What do you mean? I don't know Um Claire seems to Be worried about you guys Claire's always worried We're cool Totally He's just He Has a hard time Being on his own That's all Entiendo Where is she? Where is she? There's the signal Oh Come on Daniel Hey Pro tip Don't go in there Yeah Okay squad Let's roll You need my jacket I don't want you catching another cold No I'm good Thanks And don't be waving your arms around When I'm driving Okay Yeah Remember Daniel Don't mess around Alright Jeez Geez Even better So he'll know He better Stay away Oh Thank you I'm going to Oh 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 ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y decirle que no tiene poderes? ¿O proteger el secreto? ¿Proteger el secreto? ¿Porque qué le van a decir ahora al nene? Protegerse que sí. Porque si le decís al nene no tiene poderes, ¿y entonces qué es lo que vi? Si no soy yo... Pero es un nene. El único que queda decir. Aparte si le cuenta al padre, el padre no le va a creer. Aparte se está agarrando de eso el nene. Porque dijo como que ya va a estar bien porque tiene esos poderes. Así que vamos a proteger el secreto. Eso. ¡Proteger el secreto! ¿Proteger el secreto? Sí. ¡Proteger el secreto! ¡Proteger el secreto! ¡Proteger el secreto! ¿Por qué hablan en público? ¿Por qué hablan en público? Pero estoy en público. Eso no es suficiente. Tienes que ser extra, extra careful. Bien, yo juro que lo haré. ¡Protegeré! Estoy tomando en ti y en el nene. ¿Puedo ir a ver a Chris ahora? Sí, vamos. Pero no olvides lo que dije. ¡Guau! ¡Tienes árboles! Son árboles de verdad, ¿no? Los que venden acá. ¡Qué horrible! Una masacre de árboles todas las navidades. Máquina de cada año para obtener un árbol de plástico. Pero nunca nos sorprendimos. Máquina para envolver árboles. Máquina de condones gigantes. Máquina de condones gigantes. No me veas, ¿no? ¡Ay, no me veas, no me veas, no me veas! Sí. Hay que andar con un cuidado. Creo que por allá nada nos hay. Es bueno dejar la casa después de estar cerrado toda la semana. Hay mucha gente. ¿Cómo se le ocurre ir a este lugar? Bueno, a ver. ¿Dónde está Daniel? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahí está, mira. Como si nada. La abuela tiene un montón de coronas de Navidad. ¿Podríamos comprarle un coso de madera de Navidad? Hay regalos. ¡Oh, mira, hay comida! Yo quiero. No se puede comprar. ¡Ay, hijitas navideñas! ¡Ay, cidra! Voy a servirme un vaso de cidra. Ah, no se puede. ¿Cidra caliente? Supongo que vamos a comprarle los regalos acá. Comerciante. Hey. Hola. Buenas noches, joven. Es agradable ver una nueva cara en esta vieja ciudad. Gracias. Es un mercado super cool que tienes aquí. Las pequeñas ciudades son las mejores para Navidad. ¿Quién estás con? Uh... ¿Los Reynolds? Todo lo conoce a Steven. Él era el jefe de Fuerza de Biver Creek hace hace años. Uh... ¿No eres su padre, ¿no? Sí, yo estoy. Oh, eso es genial. Él me dijo sobre ti, pero... Eso fue un tiempo hace mucho. Ha sido un par de años, ¿no? Sí. Lo que pasa con la familia. Lo que pasa. De todas maneras, mira por aquí. Y si encuentras cualquier cosa que quieras, te daré el desconto especial. ¡Uy, desconto especial! Vamos a elegir uno. ¡Uy, el osito! Tengo nueve dólares. Quiero el osito. Sí. Quiero el osito. Oso sentado. ¿Cómo que está bien? Hay un saludo. ¿Qué es lo que está haciendo? Vamos a elegir. ¿Cómo que está en el saludo? ¿Puedo pedir una de estas... ... 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 Por supuesto, obtienes el precio amable para celebrar la reunión de Reynalds. Oh, eso es realmente genial. Gracias. Aquí vas. Gracias. ¿Algo más? No, estoy bien. Habla un buen día, entonces. Sí, también. Gracias. Quería unas galletitas. Ah, genial. Misión ha realizado. Me mejor iré ahora, antes de que Claire y Steven vuelvan. Ay, ay, no me digas, señora. Ay, no me digas, señora. ¿Distán dibujar? No. No me digas. No me digas. No me digas. No me digas. ¡Déjalo ya! ¿Por qué habla con todo el mundo? No me digas. I'm... I'm just a grumpy old gal. Me and my friends have been crashing here for the week. Nobody gives a shit about us. I can tell you're not from around here. No, no, no. No, no, no. Well, unless you get caught or fall, but we've been lucky so far. That's the best. Nobody tells us what to do. No corporation owns us. And you get to see so many cool places. Exactly. Next stop is Humboldt County, California. Ha. Stoner break. Not even close. We actually got work over there. Sean, what are you doing? We've hit the tree with Chris. It's all crooked like an old witch. Oh, hi. Who are you? Oh, your hair looks so cool. Is it a wig? Uh, well, what do you think? Hmm. I don't know, but it's really cool. I'm Daniel. What's your name? Hi, Daniel. I'm Cassidy. I dig your superhero outfit. I'm on a secret mission with my friend. It's very dangerous. I can tell. I hope you get your mission accomplished. And what's your name? Oh. No, no, no. I... I thought I told you. No, you did. Sorry, you went through some shit with the guys. How much you make? You ready? Hello, pups. Oh, is that your dog? So cool. Yeah, he's been through a lot. Like most of us. So we adopted him. And he stinks. Yeah, you stink and you like it, huh? No, he's not the only one. Have you checked your hair? I think it just twitched. You should keep your distance, dude. You have to be careful. What do I do? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Yo le pondría a tener cuidado. No sé. Ni idea. ¿Qué hago? Yo creo que lo va a decir en tono de broma. De chiste. Sí. Hay que tener cuidado. Hey, never too careful. Stay out of trouble, kids. Hope we see you on the rails someday. Yeah. See you around. Your doggie was so cute. I miss Mushroom. I miss her too. Hey, excuse me. Dogs have to be on a leash around here. Too many strays. Sorry, dude. We don't do leashes. Well, the city does. An unleashed dog is liable to a fine, so... Uh, you're gonna fine our dog? Well, that's not very nice. Loitering is illegal too. And you don't live here, right? Right? Calm down, sweetie. We're allowed to visit the Christmas market. Our dog's not gonna eat you. Look at him. You better watch your mouth. You punks are always causing trouble. This is a nice town, okay? Jeez. Someone needs to get laid. He's out of pills. That's it. I'm calling the cops. No! Oh, God. He's gonna call the cops on us, Finn. Chill out. We're leaving this shithole anyway. You guys don't even have a Santa, for Christ's sake. Merry Christmas! Fucking parasites. Why did they fight? Don't you get parada, I don't know why he yelled like that. We should kick his ass, Sean. What? What, son of a bitch? Oh, God. No, God. Holy santo. Consen en la lengua, ese niño. Hacerle una broma. Dejarlo. ¿Hacerle una broma? ¿Dejarlo? ¿Qué se refiere? A que no haga nada. No sé. ¿Se puede entender cómo dejarlo? No hacer nada. O dejarlo que haga algo. Ay, no sé. Tengo miedo. ¿Hacerle una broma sería...? No quiero eso tampoco. Sí, porque es hacerle una broma al tipo y dejarlo. Por ahí es dejarlo en paz al tipo. Espero que sí. Vamos por eso, ¿no? Vamos por dejarlo. Está bien. Mejor no involucrarnos. Este tipo no parece agradable. Tienes razón. Bien. Muy bien, muy bien. La libramos. ¿Dónde están? Ya nos vamos, vámonos ya. Ya compramos el árbol. Nos vamos. No dan contacto visual con nadie. Sí. Nos vamos a la cajita. Señor, ahora la puerta acelere. Sí. Hey, ¿estás listos para ir? Sí. Todo listo. Antes de llegar. Están recontentos. Sí. ¿Estás teniendo mucho divertido ahí? No deberían ir atrás, los niños. Se pueden lastimar. Sí, se pueden caer. Puede frenar de golpe y que salga uno volando. Sí. Hola. Este tienda se llama grosería. ¿Por qué? Grosería, decía. Grosería. La grosería. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. Y si no te quieres perder ninguna aventura, suscríbete. Te recuerdo que nuestras redes sociales están en la descripción. Hasta el próximo capítulo.